Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo soy Claudia Álvarez y estoy bien contenta de poder estar ahora con ustedes, una vez más con Save the Children. Algo que está increíble ahora es que con estas lecturas vamos a tener hoy una lectura bien padre que se llama Pepitas de Oro de Ana Frank. Déjenme veo, los saludo a todos. ¡Hello! Estoy muy contenta, muy contenta porque hace un par de semanas estuve leyendo también para Save the Children porque estamos recaudando fondos, chicos. Exactamente. Estamos ayudando a más de los 40 millones de niños que se quedan en sus casas en estado muy vulnerable. Save the Children los ayuda con alimentación, con su aprendizaje, con su estado emocional, que es bien importante el estar en casa durante tanto tiempo con sus papás o sin sus papás también, porque tienen que ir a trabajar. Creo que es un momento ideal para ayudar. Les voy a dejar la página para que se metan y donen. No importa si donan con 5 pesos o con un poco más, no importa. El chiste es ayudar. Entonces, de eso la página es... ¡Apunten! ¡Vayan por su pluma! Ok. Es savethechildren.mx-savedwithstories. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a estar agarrando yo el celular porque es un cuento dinámico con unas ilustraciones bien padres. No sé si han escuchado hablar de Ana Frank. ¿Han escuchado hablar de Ana Frank? A ver. Díganme, díganme. Estoy leyéndolos. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, chicos, por chulearme. Pero es momento de leer. Pongan a todos sus chamaquitos, pongan a primos, sobrinos, la familia, que es nuestro momento. A ver. Ok. Vamos a empezar. Voy a agarrar mi teléfono de mi tripié y lo voy a hacer un poquito más dinámico, ¿va? Entonces, empezamos. Aquí está. Pepitas de oro. Ana Frank. Esta es Ana Frank. Esta es su familia. Y dice así. Este diario fue escrito por una niña judía, Ana Frank, y en él cuenta solamente dos años de su vida. Ana dejó de escribir cuando fue capturada por los nazis. Esta, esta es una historia realmente triste. La protagonista murió solamente unos meses después. Dice aquí. Aquí está Ana Frank. Ella nació en Alemania, aunque se trasladó a Ámsterdam, en Holanda, con sus padres y su hermana Margot, cuando tenía cuatro años, porque huían de la persecución de los nazis, que acababa de llegar al poder. Ana tenía 13 años recién cumplidos cuando comenzó a escribir su diario. Estudiaba en el liceo judío. Tenía muchísimas amigas y un montón de admiradores, como ella los llamaba. Era una niña feliz que hablaba hasta por los codos y que quería con locura a su gato Margie. Que Margie significa morenito en español. Miren qué bonita ilustración. Y dice. Aquí estamos. Imagínense que esto es Holanda, ¿va? Entonces, aunque Holanda había sido invadida por los alemanes hacía dos años y los judíos cada vez tenían más problemas, Ana seguía con su vida cotidiana. Fundó, con otras cuatro chicas, un club de ping-pong que llamaron La Osa Menor Menos Dos. Cuando le pusieron el nombre, creían... Aquí está, mira. Una heladería. Les sigo enseñando los dibujitos. Cuando le pusieron el nombre, creían que la constelación de La Osa Menor tenía cinco estrellas como ellas, pero luego descubrieron que eran siete. Así que añadieron de los menos dos. También iban con sus amigas a tomar helados y tenían que aguantar las constantes preguntas de su madre sobre con quién se casaría cuando fuera mayor. Dice. A pesar de que era una niña feliz, Ana explica en su diario todas las prohibiciones y obligaciones impuestas a los judíos. Tenían que llevar siempre visible a la estrella de David. No podían viajar en coche, en tranvía ni en bicicleta. No tenían permitido salir a partir de las ocho de la noche. Le estaba prohibida la entrada a teatros, a cines y cualquier tipo de instalaciones deportivas y tampoco podían entrar a la casa de los cristianos. Jack Jakes, un compañero del colegio de Ana, lo dijo una vez. Aquí está Jakes. Dice. Ya no me atrevo a hacer nada porque tengo miedo de que esté prohibido. Uf, qué difícil, ¿no? ¿Ahora? Por eso, cuando Margot recibió una citación de la policía alemana, la familia Frank puso en marcha el plan secreto que tenían preparado. Aunque Ana lo descubrió ese mismo día, su padre llevaba mucho tiempo acondicionando un escondite en el edificio de Amsterdam en el que tenía su empresa. Aún no estaba listo del todo, pero al día siguiente ya estaban viviendo allí perfectamente ocultos. Miren, por favor. El padre de Ana era el dueño de una empresa alimentaria que ocupaba todo un bloque. Como muchas otras viviendas holandesas, tenía una casa anexa a la que solo se podía acceder desde el interior. Ya vieron aquí, esta es una casita, aquí hay otra casita y tienen conexiones. Vean. Tras ocultar la entrada con una estrateria giratoria, los Franks se escondieron allí y en su diario Ana la llamaba la casa de atrás. Por supuesto, muchos de los trabajadores de la empresa sabían que Ana y su familia estaban allí. Algunos los ayudaron para que no fuesen descubiertos. Eran, como decía Ana, algunos de sus protectores. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Está interesante, ¿no? Miren a toda la familia de Ana Frank. Entonces, todos ellos son los que estaban escondidos. Imagínense, en un espacio súper pequeñito. Dice, como había espacio para más personas, los Franks no fueron egoístas y compartieron su refugio con la familia Van Pels, que estaba formada por el matrimonio Van Pels y su hijo Peter, de 16 años. Aquí está la familia Van Pels. Más tarde, se unió un nuevo miembro, Fritz Febs, un dentista que también necesitaba ocultarse de los nazis. En su diario, Ana, aquí está Ana, lo llamaba a todos los escondidos. A veces también recibían para comer o desayunar a los protectores. El señor Kugler, Feynman, Miep y Miep. Vean todos los que estaban escondidos. Esta es una historia real. O sea, es impresionante esta historia. Es conocida a nivel mundial. Ok, seguimos. La vida en el escondite era como, aunque llena de inconvenientes, podrían comprar comida y libros en el exterior gracias a sus protectores. Y también tenían habitaciones individuales e incluso luz solar a través de algunas ventanas. Sin embargo, no podían salir, asomarse a las ventanas y mucho menos abrirlas. No podía hacer ruido el día porque algunos de los trabajadores de la empresa no sabían nada y podrían haber denunciado. Como el aburrimiento era un gran enemigo y todos tenían claro que volverían a su vida normal cuando acabara la guerra, pasaban mucho tiempo estudiando. Ay, así estamos ahora nosotros, ¿verdad? No sabemos cuándo va a terminar esto. Entonces tenemos cosas que nos están identificando. Vamos a ver. El padre y la madre de Ana estudiaban inglés. Su hermana Margot, latín, por correspondencia. Y Ana, además de escribir, estudiaba mitología y taquigrafía y hacía muchos árboles genealógicos. Y por supuesto, todos leían muchísimo, desde novelas policíacas hasta biografías históricas, lo que fuera con tal de que el día se hiciera mucho más corto. Todo el tiempo encerrados, juntos, acabó provocando problemas en la relación entre ellos. Discutían por cualquier cosa. En el caso de Ana, tanto su madre como la señora Pills le decían que tenía un carácter difícil y unas opiniones demasiado adultas. Ana anotó en su diario la tristeza que le provocaba estas discusiones. Sin embargo, acabó encontrando apoyo tanto en su padre como en su hermana. Y sobre todo en Peter, el hijo de los vampiros. Por las noches pasaban mucho miedo los sonidos de los aviones, los cañones, las ametralladoras y más tarde, los bombardeos. Aliados causaban terror entre los escondidos, sobre todo en la joven, y Ana con frecuencia se refugiaba en la cama de sus padres. Una noche fueron tan fuertes y cercanos los disparos que en cuatro ocasiones Ana recogió sus cosas, dispuesta a huir de la casa. La detuvo su madre, preguntándole a dónde quieres escapar. Era cierto, no había ningún lugar al que uno pudiera huir. Según pasaban los meses, Ana iba creciendo, en altura y en madurez, pero también como escritora. A raíz de unas palabras oídas en Radio Orange, Ana se dio cuenta de que cuando acababa la guerra, todas las cartas y diarios escritos durante esta se recopilarían y tendrían una gran importancia. A partir así, entonces comenzó a editar su diario y también tuvo claro que en el futuro quería ser periodista y escritora. Además de su diario, Ana Frank escribió durante su estancia en El Escondite cuentos cortos, ensayos y los cinco primeros capítulos de una novela. ¿Me van entendiendo? ¿Me van escuchando? Chicos, díganme que sí, para seguir, porque estoy entre leyendo y siguiendo acá. Uh, uh, uh. Ok, sigamos. Dice así. Aparte de los bombardeos y los disparos, si algo aterrorizaba a los escondidos, eran los ladrones. Si alguien forzaba por la noche la puerta de la empresa, era muy probable que apareciera la policía y eso podría provocar que los descubrieran. Hubo varios intentos de error. Durante el más grave, un 1 abril de 1944, una pareja que pasaba por las calles enfocó con su linterna a los ladrones y descubrió a los escondidos también. Todos pasaron la noche en vela esperando que llegaran los nazis en cualquier momento, pero al día siguiente se enteraron de que el hombre de la linterna era el dueño de la tienda donde compraban las patatas y este prefirió no avisar a la policía. Fue otro de los muchos que ayudaron a la familia Frank. No todo fueron penurias en la casa de atrás, sobre todo durante el último año. Ana y Peter eran tres años mayor... Peter era tres años mayor que ella. Se hicieron muy buenos amigos. Pasaban mucho tiempo juntos en el ático de la casa, el único lugar en el que no solía haber nadie. llegaron a besarse, aunque nunca se llamaron novios. Todos en la casa tenían claro que eran más que amigos. Lo importante es que Ana encontró en Peter a esa persona especial en la que confiar que siempre había estado buscando y que ambos se apoyaban mutuamente en aquellos días tan terribles. Todo acabó la mañana del 4 de agosto de 1944. Ana tenía 15 años y un sargento de la SS Alemanas junto con las tres policías holandesas junto con las tres policías holandesas entraron en la fábrica y descubrieron la casa de atrás. Los ocho escondidos fueron detenidos. También se llevaron todo el dinero y los objetos de valor. La última entrada del diario de Ana es de tres días antes. A partir de ahí, la voz de Ana se apagó para siempre. Los ocho escondidos fueron enviados a Westbrook, un campo de concentración alemán temporal para judíos. Así eran los campos de concentración. Desde allí, fueron reportados a Auschwitz, en Polonia, que fue el más temible de todos los campos de concentración. Un par de meses después, Ana y su hermana Margot fueron trasladadas a otro campo, Virgin Belsen, al norte de Alemania. Allí murieron debido a una epidemia de tifus que mató a miles de prisioneros. Sucedió aproximadamente entre finales de febrero y principios de marzo de 1945. Apenas un mes después, ese campo de concentración fue liberado por los ingleses. De los ocho escondidos, solo uno sobrevivió a la guerra. Otto, el padre de Ana. Pero, ¿qué sucedió con su diario? Los oficiales que encontraron en la casa de atrás no dieron importancia a aquellos papeles y los dejaron tirados en el suelo. Horas más tarde, Miep y Pep, dos de las protectoras, los encontraron y los guardaron. Cuando el padre de Ana volvió a Amsterdam después de la guerra, Miep le hizo entrega del diario de su hija. Ay, no voy a llorar. Cinco años después de que Ana... Ay, perdón, es que sí está... Es que ya uno que es madre... No, bueno. Cinco años después de que Ana comenzara el diario, este se publicó en Holanda. En pocos años fue traducido al alemán, al francés y al inglés. Hoy en día ha sido traducido por más de 70 lenguas y se han realizado obras de teatro, películas, series de televisión que se basan en él. El padre de Ana decidió el resto de su vida a la... Dedicó el resto de su vida a la publicación y difusión de la obra de su hija. En 1957, creó la fundación Ana Frank para conseguir salvar el edificio donde estuvieron ocultos durante tantos meses. En 1960, lo abrieron al público y ahora pueden visitar como museo. Además, crearon Ana Frank Ponds, una institución benéfica que ayuda en proyectos en contra del racismo y a favor de la paz. Ay, Ana Frank murió muy joven y de manera trágica. Ella y el resto de escondidos que no sobrevivieron no consiguieron mantenerse ocultos el tiempo suficiente como para ver acabar la guerra. Pero la voz y las palabras de Ana han sobrevivido. Se han vendido más de 30 millones de ejemplares de su diario en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los libros más leídos del siglo XX. La voz de esta niña risueña, parlanchina, contestona, que intentó sobrevivir a la terrible persecución del pueblo judío, sigue resonando en nuestros oídos, en nuestros corazones. Ah, ya terminó. Ay, perdón, oigan, es que te lo juro, en serio que siendo ya mamá, ves las historias de los niños, perdón, me voy a poner aquí mi tibia para que pueda. Oh, siendo mamá, ves las historias de gente de las injusticias del mundo, de lo que viven los niños y digo, ay, no, no puede ser, no puede ser, ya sabía la historia de Ana Frank, ahorita que lo voy a ver, me pegó, pero qué importante, ¿no? Qué importante y qué bonito, yo les voy a contar algo que a mí me pasaba. Cuando yo era chiquita tenía mi diario también, estuve seis años escribiendo todos los días, absolutamente todos los días. Cuando crecí, hoy en día veo mis diarios y es increíble porque porque veo hoy, hoy que hice hace diez años, entonces me pongo a buscar y digo, wow, cómo pensaba, cómo sentía de esa forma, cómo he cambiado, cómo he mejorado. Entonces, gracias a que Ana escribía, pudimos también ver una historia y ver cómo la gente cuando está pasando algo catastrófico, es una guerra, nosotros ahorita estamos en pandemia, pero una guerra y la niña ve todo lo positivo y vemos lo que hace y escribe y tiene ilusiones, entonces no dejemos jamás de tener estas ilusiones, de construir, de motivarnos, de estar unidos con la familia. creo que se me hizo el mejor cuento que pude haber leído para este momento. Mucho que reflexionar, mucho que pensar, mucho que actuar. Ay, perdón, oigan, les mando muchos besos y gracias, gracias, gracias por compartir conmigo este día, gracias por compartir conmigo este cuento a los que se quedaron, gracias, y a los que lo van a ver más al rato también. Les mando muchos besos, cuídense mucho, estamos en contacto, lo que necesiten, ahora sí que escríbanme, yo estoy medio pendiente de la gente que me escribe, gracias, Save the Children, gracias por hacer esto posible, donen, donen, les voy a repetir otra vez la página, ay, perdón, la página es savethechildren.mx diagonal savewithstories, donen, no importa, cinco pesos, diez pesos, lo que sea, todo suma, muchos besitos, gracias a todos. Gracias.